La sequedad de este lugar y los espejismos de temporadas pasadas intentan detenerme, pero sé que debo mantenerme firme y obedecer a tus palabras. No puedo ceder a la presión de este momento. Aún así, sé que debería estar caminando por verdes pastos, pues soy tu creación y mi vida debe ser un reflejo de quién eres tú. Pero pareciera que aquí se detuvo el tiempo. Apenas puedo respirar. La presión cada vez es más fuerte. Ya no me es tan fácil caminar y la carga se siente cada vez más pesada. Te necesito en medio de esta sequedad, porque solo tú puedes infundir vida y transformar todo en algo nuevo. Oh, si rumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Tú irrumpiste liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Tú irrumpiste derribando las murallas de Jericó. Tú irrumpiste protegiendo a tres hombres en un horno de fuego. Tú irrumpiste y guardaste a Daniel en un foso de leones. Tú irrumpiste y Lázaro volvió a vivir. Tú irrumpiste y los cautivos fueron libres. Tú irrumpiste y detuviste la tormenta, porque todo obedece a la voz de su Creador. Y cuando tú irrumpes, todo toma su lugar. Nada vuelve a ser igual. Tú irrumpiste la historia de la humanidad, una vez y para siempre. Porque desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Solo tú puedes irrumpir. ¡Gracias! ¡Gracias!